Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Let's Play Happy Wheels Fenix Ride, mira que hace tiempo que no hago Fenix Ride, pero me sigue saliendo decir Fenix Ride, no sé por qué Debe ser que me llena mucho la boca, o que no me paráis de pedir que haga más Fenix Ride, en fin En el último capítulo hicimos estos tres niveles y en este capítulo vamos a hacer los que nos den tiempo en cerca de 20 minutos Que es el tiempo que suelen tener estos vídeos, venga, creo que lo cambié El último que hicimos fue este y ahora este, ¿verdad? Espero No, vale, creí que, oh, vale, entonces en el último capítulo hicimos cuatro niveles, no está nada mal, ¿no? Exitumenio, rango 1, rango 1 y rango 1 Estoy un poco perdido Vale, 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 no me voy a molestar en... O sea, hay varios niveles, no puedo estar completando todos los que tengan el mismo nombre Si alguien tiene varias versiones, como dije en el anterior, que... Que solo ponga una O que les ponga distinto nombre, porque realmente son lo suficientemente distintos como para tener... Por cierto, algo que sí me olvidé de decir en el episodio de ayer Por lo visto, YouTube hizo una de sus super genialidades y le robó... Le borró la cuenta a un amigo mío, se llama Pochoclo en 3D Es una perrada, así que todos los que estuvierais suscritos a él y también a mí Que no os hayáis enterado, que no lo sepáis Ahora resulta que tiene una nueva cuenta La dejaré en la descripción del vídeo Si no me acordé, decidme que la ponga, por favor Y si no, pues... Que sepáis que hace... Cosas sobre cómics, películas... A veces enfrenta personajes entre sí Tenemos un desacuerdo entre quién ganaría entre Son Goku y Superman Pero por el resto está bien No, está bien, echadle un vistazo Vale, y ahora que ya me he ganado 50 eurillos... No, es coña, por... Me paga 100 Continuemos con esto ¿Me cago en lo...? ¿Qué? Vale, debe de ser que no estaba atento Vale, ¿ya? Rangu 99% imposible Rangu, me encantan tus vídeos, eres el mejor Lo sé Puto Segway Coincido Rangu, espero que te guste el nivel Porque se quejaba del Segway Si aquí no hay Segway alguno Uh, con cuidado ¡Con cuidado! No ha pasado nada No ha pasado nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy colgando de la polla! ¡Estoy colgando de la polla! Malamente llamaría esto una victoria Pero lo es, así que paso Rangu Scores Buena Vale, ¿veis? Así Buena Y aquí pone Cores Así que es de la misma persona No voy a jugar a Rangu Scores Porque ya está aquí Rangu Scores buena Lo suyo habría sido borrar la primera, imagino Pero Es a esto a lo que me refiero Dejadme saber A cuál tengo que jugar Porque si no Perdemos mucho tiempo de forma estúpida Ah... Voy a jugar con estas Hace mucho tiempo que no juego con estas Hora de hacer fails Para empezar La ninja ya está medio metida en el... Vale Fail Cómo me pilló al cabrizo En fin Vale No sé muy bien Que... Casi vuelvo a pillar esta Esta es la pareja de la moto Nunca me ha tenido encanto Pues vamos a ir con el tío del Segway Ah... What the... Oh... 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 Así que ese es el fail, ¿no? Que haga lo que haga Voy a estar metido en esto Ah... Ah... Quiero arañar el Segway Porque es todo su culpa Vale Ah... Igual hay algún personaje que sí sirve Ah... Voy a... Voy a comprobarlo Yo que sé Con... Este tío Vale, 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 vale ¿Veis? Este sí que puede ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Fuck! Vale No pasa nada Ah... Voy a... Tener un poco de tal Y en cuanto lleguemos aquí ¡Tararar! ¡Ah! 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 Vale ¡Oh! No pasa nada Hemos perdido unos dientes Pero ya no es que nos quedarán muchos, ¿no? Así que no pasa nada ¡Oh! ¡Oh! No, no, no No, no No me quiero morir No me quiero morir ¡Ah! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Llegaré al final así! ¡Llegaré al final! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vamos allá! Entonces ya no me preocupo No pasa nada ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No pasa nada! No las necesitaba Estoy en silla de ruedas ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Allá! ¡El poder de las legumbres! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo tengo tanto combustible en esto? ¿Cuál es la historia de este anciano? ¿No tenéis curiosidad por saber la historia de este anciano? Porque yo sí Venga Esto de empezar a controlar el chisme este Me está beneficiando ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, vale! No pasa nada ¡Ja, ja, ja! No tenía problema Venga ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Con cuidado Vale, ahora va a venir esa parte que me jodió antes Con cosas que me joden Y no quiero morirme Pero me morí Vale Tengo que calcularlo de tal forma ¡Para! ¡Ja, ja, ja! Tengo que calcularlo ¡Para! ¡No, Dios mío! ¡Para! Tengo que calcularlo de tal forma Que no me joda al... Al llegar hasta allá Hmm ¿Pero cómo? ¿Qué rayos? Oh, vale Venga ¡Vamos a... ¡Oh, no, no, no! ¡Fuck! ¡Fuck! Venga Vamos allá Hora de hacer fails ¡Oh! Cabrón Pone como una pantalla ahí Para que no pueda llegar A la... De esa parte Voy a llegar No, no voy a llegar Pero... Voy a llegar No, no voy a llegar ¿Qué rayos he hecho ahí? Venga Vamos allá No, no siempre que le doy al botón suelta chorro No sé por qué Vale Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Hacia atrás no Hacia atrás Ahí, hacia adelante Mi comentario apesta Pero ya sabéis ¡Fuck! ¿Cómo puedo hacer esto? Igual con otro personaje que no sea absolutamente inútil en esto Pero... Quizás estos dos ¡Oh, vale! ¡Papá! ¿En serio? ¿Por qué? Hice una competición con mis amigos bebedores Vale, vale, vale Vale, vale, vale Creo que... Creo, 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 creo Que ya lo tengo Les aposté A que podía pasar Por... Toda... El puente de... De cervezas Sin morirme ¿Y sin morir yo? Tú no entrabas en el trato ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Flechas por el culo Parece que no Pero me dan placer Vale No sé qué tengo hoy con esa frase Pero venga Con esto ya sí que parece que esto es un poquito más pasable ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Paso no hay dolor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero cómo puedo hacer! Porque... Si voy demasiado rápido No... Paso el puente Pero si... No voy a toda hostia Me matan antes de poder hacer nada Así que no tengo muy claro Qué esperan de mí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Paso! 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 ¡No! ¡No! ¡Paso! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! ¿Será imposible quizás? Espero que no O sea No... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno Te llevo de la correa Vale, no pasa nada ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Ah! Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Venga! ¡Pasa! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me cago en la...! ¡Joder! ¡No! ¡En serio! ¿Cómo hacéis niveles tan imposibles de pasar y largos al mismo tiempo? ¡Ah! Si ves... ¿Qué pone ahí? ¿Tengo alguna forma de mover la pantalla? ¡Ah! Pone algo de... Skyward Sword Pero... Vale Sigue avanzando ¿Puedo hacer que avance más? No ¡Ah! ¡Rayos! No puedo leerlo Algo de Maratón de Skyward Sword ¡Ah! ¡Rayos! Quiero saber lo que pone ¡Ah! No lo voy a poder leer Porque entre el coso de los FPS y... Go... Nakos... Maratón de Skyward Sword Es que aunque vea todo el texto No voy a saber lo que... Vale, no ¡Último intento! Si ahora no consigo nada Pues... Paso porque es imposible ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Fuck! No, lo hice mal Lo hice mal Es que... Como siempre al hacer así Después estoy en el tiempo de recuperación Pensé que quizás Con un poco menos Podría... ¡Joder! Con un poco menos podría Pero... Va a ser que no Entonces... Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Papá! ¡Me duele! ¡Más te va a doler Si no me haces caso! Venga Venga Y... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Mira, papá! ¡Le estoy haciendo la felación A la flecha Que te sale por el ano! ¡Tiempo de recuperación Tras el salto Siempre me jode Tengo que encontrar un modo ¡Oh, Dios! No Tengo que encontrar un modo De solucionar esa mierda ¡Venga! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Venga ya! ¿Cómo se supone Que puedo hacer esto? Si ve Quiero ir más adelante Pero no puedo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estoy picado! ¿Vale? Ya sé que estoy picado No puse el tiempo Aquí lo tengo Vale Vamos allá Quiero saber Lo que pone ahí Igual va a ser una estupidez Pero es que Me muero de curiosidad Y no sé si habrá quedado grabado ¡Pasa de las flechas! Las flechas no te hacen nada ¡No! ¡Joder! ¿Cómo puedo pasar esto? No puedo Siempre que paso por esa zona Me mata O sea Supongo que habrá algún modo Pero Pido algún modo Que no sea simple suerte ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! Es que Vale Seguía vivo Pero Si se me atraviesa esa cosa ¿Qué puedo hacer? ¡Rayos! Espero que no sea simplemente Imposible de pasar Porque eso Porque eso no tendría Mucha gracia para mí ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Yo te protejo, hijo! ¡Gracias, papá! ¡Es muy! Además, se me había clavado Una flecha en la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! No me puedo Pasar todo el episodio En una sola Chisma Como hice Con el del Segway ¡No! ¡No! No pasa nada No, pero Joder Pobre tipo Me empieza a dar pena A pesar de Lo malo que es ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene un índice de rozamiento Tan bestial esta cosa? O sea Vamos allá Me... ¡Oh! ¡Te protejo al no llevarte! ¿Y el agua y la comida? Bueno Tienes vejiga y piernas ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh, oh! Si ves esto Rangu Haz maratón de Skyward Ah De hecho Lo hice ¡Venga! Estoy en rach... Joder, joder, joder Ah Fuck Vamos allá No pasa nada ¡Oh! Voy muy rápido ¡Yuhu! ¡Muy rápido! ¡Ah! ¡No! 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 Vale No voy a llegar más lejos de esto Y además aunque llegara Está esta bola Así que Me rindo Lo siento No puedo pasarme algo tan complicado Que decepción Vale Y este era el anterior Que supongo que tendría algún otro fallo peor Mi primer nivel Rangu Anonymous Lopi Pues juguemos ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh! Uno de estos de tirar Esto se le da muy bien a uno Yo no sé muy bien cómo van A ver Tal Justin Bieber Vale Eh... ¡Zasca! ¡Oh! Bueno Si mate a Justin Bieber Morir yo No es Tan grave ¿Verdad? Este tío está cagando ¡Qué asco! Venga Vamos allá Y está sufriendo además ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Ah! Estoy intentando matar al cagón Pero No puedo No Me he agarrado en mi propia espalda ¡Uh! 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 ¡Voy a poder! ¡Oh! ¡Wow! Creo que era más difícil Dejar la espada en el Kielbree Que matar a la chica Así que Win Vale Perdón ¡Oh! Este era salvo Mientras Los otros Vamos allá ¡Oh! No voy a llegar al resto de las espadas Ahí estamos ¡Ja! 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 No voy a llegar ya A las otras espadas Yo creo ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Nuno? ¿Por qué? ¡Nuno! No quiero matar a Nuno ¡Ah! A esa ya no llego ¡Vale! Volvamos a intentarlo ¡Pfft! ¡Ja! 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 Ahí como se enteré De lo que estoy haciendo Con su imagen Se enfadará ¡Sí! Uy, habría estado genial Matar a dos de una Y... Toma Oh, fail Ah, odio Cuando... Ahí Venga, oh, ahora yo no voy a entrar Ninguna, vale, esa va a estar Muy complicada Uno pensaría que quizás desde abajo Oh, Dios Vale Venga A ver Fail Vale, es que me voy yendo hacia arriba Y eso dificulta ¿Hay alguna forma de no irse yendo hacia arriba? A medida que aumenta Bueno, eso es algo A medida que... Pasa el tiempo Oh, dos Vale Vale Lluvia de bandería Oh, oh No, no Oh, lo siento, colega Pero ya sabes Oh, no, no, no Me habría molado que esto también hubiera hecho Chay, contra mi cabeza Vale, vale, vale Puedo hacerlo No puedo, pero ya sabéis Venga Muy bien Muy bien Empezamos en racha Casi Muy bien Está mal colocada esa Me dificulta darle al cagón Le he vuelto a dar a Nuro, creo Espera, esto ¿No está entrando en la pantalla? No, creo que no Pero por si acaso lo aparto Por aquí Ah, así no va a haber manera de tirarlo Yo creo Perfecto No Oh, no, no Venga Vamos allá Ay, que no Que no se cae No No era lo que quería Ahí estamos Vale Me sirve No, no, no Ah Qué susto Venga Ah 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 Rarios Quiero cargarme a la niña En serio Pero no No voy a poder Está muy complicado Muish Quiero cargarme A todos Por lo menos una vez Ah Me refiero a cada uno de ellos No a todos Todos Que se supone que es la idea Pero no voy a Justin Bieber cae Porque es Justin Bieber No me podéis culpar por ello Es que aquí hay algo debajo Que da la impresión De que podría ser una forma De llegarle Pero No veo como voy a hacer Para darle a eso Oh dios Duele Duele más Soy muy bueno Colocando espadas Vale Último intento Eh Nada Oh dios Adiós No, no Perdón Ah Vale Estuve de Justin Bieber ¿Intentabas matarme? Pues toma Ah Trayos A ver Tal Ahí estamos No voy a poder No voy a poder No voy a poder Alcanzar ni al Cagón Ni a la niña Ah rayos Vale Quiero Voy a intentar ir Exclusivamente por el cagón Ahora mismo A ver si lo consigo ¡Hijo! Por lo menos a él Joder Pero si hay un gran Espacio abierto Lo que pasa es que Como están uno ahí No Me da la Fuck ¡Ah! Estúpida niña diabólica Quiero matar al Cagón Al cagón No vosotros ¡No! ¡Oh! ¡La llego a agarrar! Vale, mira No voy a poder No voy a Perder más tiempo Si no voy a poder My first level Rangu ¿Es el mismo tipo? ¿Será el mismo nivel? Parece que sí Así que Veis algún cambio No parece que haya cambiado nada Salvo que ahora no se ven Aquellas cosas que tenía esta niña encima ¿Verdad? Ah No sé Pero creo que ya ha hecho este nivel Y la odisea de Rangu De viudre bueno Miedo me da Si es de él Vale Hagamos la odisea Hola Rangu El magnífico El devorador de galletas Y osito He ratado a tu novia Y está al final de este recorrido ¡Que te diviertas! Oh Dios Pobrecilla ¿Por qué soy un gordo vie... Ah, un gordo viejo Un gordo viejo Calvo y negro El 30% de eso Es equivocado Oh, espera Que me... Que me pierdo Por cierto Eres negro porque te quemaste Tomando el sol Sí, fue la mejor excusa Que se me ha ocurrido Dadle like y eso Al vídeo, obviamente Al menos me ha dado una explicación Oh, no Venga, venga Fantástico Oh Eh, fuck No, no Me duele No, para Ah, flechas ¿Por qué dos flechas? Rangu Ven conmigo Este cuarto oscuro Y una mierda Voy a ir contigo A mi cuarto Muerte Toma Oh, no, no Oh Me he muerto Me mola esto Te voy a poner Al fin has llegado Al fin llegas Estúpido He tenido que salvarme Yo misma como siempre Si es que ya lo decía mi prima Debería buscarme a alguien Como Gamsu Con la niña diabólica Media muerta Vale Sé de alguien que va a estar contento Con esto Me he perdido lo que ponía Ahí atrás Pero No he tenido mucha oportunidad Ya he visto el nivel No me lo tengo que ver Ya me he pasado el nivel Ha llegado mi cuerpo allí Pues ya está Rangu Hubert Lale Vamos a ver ¿De qué va esto? Tú puedes Rangu Coraje Papá Los pinchos No deberían Pinchar las ruedas No deberían pinchar tu cara Ya me callo Vale Uh, uh, uh Vale Este estás de Dentro de nada Será todavía más grande Y lo joderás Eh Venga Venga Pasemos por Me cago en la Vamos allá Me cago en la puta ¿Por qué siempre me pasa? Oh, Dios Dios ¡Ah! 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 Mi brazo Mi brazo ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Ah! Pero el niño está peor Y eso me consuela ¡Vamos allá! ¡Jejeje! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Vamos allá ¿Cómo cuesta esta mierda? Vamos allá ¡Ah! Es que no llego ¡No llego! ¡Ah! Me agobia No hay espacio para moverse Me estaba agobiando Era claustrofóbico A ver Vale Vale, vale Vamos allá Es que no hay espacio Para hacer el Tiquití, tiquití, tiquití Así que Ah Venga Poco a poco Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! Nivel 2 Sabiduría ¿El otro qué era? ¿El valor? No, no me enteré Oh, rayos Me morí No pasa nada Puedo repetirlo ¡Papá! ¡No quiero volver a morir! Yo no quería volver a tener que pasarte la pensión Pero mira ¡Eh! Quizás haya una solución Nada conjunta al problema ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, Dios ¿Por qué estoy saltando hacia atrás? Obviamente quiero ir hacia adelante Vamos a ir delante Muy bien Muy bien No, no, no Ahora hacia atrás Delante ¡No, no! Vale Delante Vamos allá ¡Taca! 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 Estúpido niño que me hace de contrapeso ¡Ah! Es el niño lo que no me deja Estúpido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ja, ja! Te veo el corazón desde aquí Vale ¿Cómo me libro del niño? Sé que había una flecha para esto Pero no me acuerdo de cómo era ¡Eh! ¡Muérete! Eres un contrapeso que no me ayuda ¡Oh, Dios! Me he cerrado la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora te pego en los testículos, papá! Vale Vamos allá Igual se cae solo Mientras tanto Si tengo suerte Es que El niño es el contrapeso Que hace que esto sea tan increíblemente difícil ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios mío! Atrás Atrás Muy bien ¡No! Vale Quería matar al niño Pero siempre me mato a mí mismo Eh... Restart Vamos allá Sé que había una tecla para matar al niño Pero se me ha olvidado cuál era ¿C? ¿C? No ¿Shift? ¿Shift me tira a mí? ¡Oh, claro! No, debería ser Z, ¿no? La que me tirase a mí A ver, restart ¡Restart, coño! ¿Z qué hace? Me tira a mí Entonces Ah, nos tira a ambos Z Y Shift me tira solo a mí Y al niño no Entonces Control Tira al niño ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! Vale Vale, vale, vale Sin ese contrapeso absoluto Ya tengo las cosas un poco más posibles Y también me da un poquito más de espacio Para maniobrar al llegar aquí Entonces ¡Ay! Es que se nota Se nota bastante la falta del peso en esa zona Lo que pasa es que como sigo teniendo La estúpida silla Me sigue costando un huevo ¡Ajá! Rayos ¿Cómo me deshago de la silla? ¡Ajá! O sea que si no ¡Ah! Ahí estamos Venga ¡No! ¿Por qué voy hacia atrás? ¡Oh! Vale Nivel 1 Coraje Vale Lo que pasa Pensaba que me decía coraje en plan de Ten valor y haz esto Como no hay trifuerza Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Ajá! Vale Voy a ver si vengo con Algo de carrerilla Toda la que se puede tomar En un sitio como este Pero ya sabéis ¡Oh! ¡No! Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Un poco! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo puedo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Vale Yo puedo ¡Eh! ¡Yo puedo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No vi el ventilador! ¡No es justo! ¡Oh! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Nivel 3 poder ¡Jejeje! Pues como que no voy a poder ¡Ah! Vale ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Que me va a matar! ¡Vale! 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 ¡Ah! No, no, para, para, para No, 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 no ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, vamos allá Con algo de carrerilla Si puede ser, que no puede ser, pero Si no muere el niño no puedo hacer esto Es imposible Fantástico, fantástico Me he partido las piernas, pero eso no importa Porque me libré... ¡Ah! No me libré de la silla Necesito librarme de ambos El niño es un contrapeso y la silla... ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Yo puedo Yo puedo, sí Yo puedo, yo puedo Sí, yo puedo Vale, para Me cago en la puta, para, para, para Para, 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 no, no, parece que me da Placer, pero no Venga Rayos, no me digas que me he quedado Atascado en el limbo del aire ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Venga! Tengo que pasarme esto Sé que me he pasado el límite de tiempo Que le pongo a estos vídeos Pero tengo que pasarme... ¡Ah! 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 Esto me está desesperando Mucho y de mala manera ¡Ah, vale! Niño fuera Niño fuera ¡No! 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 Que se ha perdido el niño Ahora tenemos una oportunidad ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tiene que ver esto con el coraje? ¡Ah! ¡Es serio! Esto debería ser paciencia ¡Vale! Vale, 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 vale No pasa nada ¿Por qué el casco nunca protege de nada en este juego? ¿Os habéis fijado? Vale, nivel 2, sabiduría No pasa nada, los brazos serán completamente innecesarios Y sobrevalorados Vamos allá ¡Ah, el cuero cabelludo! ¡Oh, no, venga! Le di al botón que no era Así que fue culpa mía, pero ya sabéis A ver Vamos a ver si vamos hacia otro lado primero Y desde ese otro lado Me he quedado en el limbo del aire Odio quedarme en el limbo del aire ¡Oh! Vamos allá Vamos allá Vamos allá Me cago en el niño de los... Ojalá hubiera un modo de soltar la silla En realidad el niño no molesta tanto como la silla O sea, es contrapeso Pero el gran problema es no poder girar Para pasar por aquí con la bici Y si no me deshago de la silla Es completamente imposible ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vale Vale, vale Antes intenté hacer eso y me moría Pero parece que ahora no Así que yo contento ¡Hostia! ¡Oh, papá! ¡Me han roto los brazos! Sí Todo ha salido bien Vamos allá Perfecto ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vale, imposible Chao ¡No, no! ¡No, no, no!